Canal 6 TV Las colonias de la cabecera municipal de los Reyes La Paz denuncian la falta de interés de sus autoridades encargadas de brindar servicios a la ciudadanía, pues debido a las lluvias presentadas en los últimos meses, quienes viven en calle Centenario, Morelos, Emiliano Zapata, padecen una vez más las inundaciones, que aunado a la deficiencia de la red de drenaje, la cual es obsoleta, y la falta del báctor para el desasolve, pierden sus pertenencias en esta temporada de lluvias. Se inunda mucho la calle, más de un metro, dos metros se viene subiendo el agua, tapa un carro completo, porque las coladoras no se han desolvido, ni tampoco han dado así de que hay que cambiar tubería ni nada de eso, pero sí está, sin el tiempo de lluvias, olvídese, necesitamos una lancha para salir. Este mal no solo aqueja a los habitantes de la cabecera municipal de los Reyes La Paz, sino también a los comerciantes, quienes comentan que han tenido pérdidas en su mercancía sin que alguna autoridad municipal se haga cargo de la problemática. Porque haga de cuenta que toda el agua de allá baja, pero baja como río, y luego tengo que agarrar mis cosas o ya me meto así toda, porque aquí en su pobre casa no tiene drenaje, entonces toda el agua se va metiendo para la casa. Pues si hasta se lleva a mis bancos, hasta allá se nos lleva, y miren que se nos lleva ya aquí. Este problema referente a las inundaciones, a decir de los habitantes, es una constante desde hace más de 30 años. Además de que es el segundo periodo, al frente del municipio del presidente Rolando Castellanos Hernández, hasta el momento no ha demostrado interés por mejorar el cuadro céntrico. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!